¡Avamos! ¡Aquí es! ¡Uno, dos, tres! ¡Sale! ¡Aquí es! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dame la última! ¡Úliva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ve! ¡Eso viene! ¡Vamos, ve! Llega 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 Tuenas Suena Seguenza Pueda Cinco Tuenas Seis Tranito Troye Tres Treve Deja 3 4 3 4 3 4 3 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! S-Pen- jumping S-Pen- Lessons Just an eye S-Pen- Lessons S-Pen- Lessons S-Pen- Lessons ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!